¡Un 5! ¡Por fin! ¡Saco ficha! ¡Te toca, Mike! A ver, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo que antes, tirar el dado. Este juego es un rollo. Yo quería ir al Megapark. No podemos, Mike. El veterinario dijo que tienes que reposar. Y además, está lloviendo. Pues vamos en coche y esperamos dentro hasta que deje de llover. ¡Horcho, Mike! ¿Puedes comerte la ficha roja? Bueno, algo es algo. ¿Qué haces, Mike? Lo que me has dicho. Se refería a que te comieron la ficha en el juego. ¿Te ha ido el juego? ¡Escúpela, Mike! ¡Tarde! ¡Buenas! ¡Comida! ¡Comida! ¿Pizza? Pi... no, pizza no. ¿Qué? ¿Pizza no? ¿No la habías avisado? Si le llego a avisar, me habría dicho que no. ¿Dónde está mi pizza? ¿Qué te decía? ¡Venga, Mike! Que la pizza te sentaba mal. ¡Porque me comía la caja! ¡Ahora ya sé que no tengo que comérmela! ¿Qué es esto? ¡Huele mal! Son tallarines. Ya verás, Mike. Seguro que te encantan. No, no quiero tus tollorines. ¡Tallarines! ¡Eso tampoco! ¡Ay, qué pesado! Pero si te acabas de zampar una ficha de plástico. ¡Eso era parte del juego! ¡Tú mismo lo has dicho! ¡Pruébalo de una vez! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Estos se comen con palillos chinos, Mike! ¿Palillos? ¿Chinos? Tienes que hacer pinza. ¡Ah, claro! ¡Pinza! ¡Pinza! ¡Ah, malditos tollorines! ¡Ah! ¡Te adio! ¡Los adio! ¿Pero qué haces, loco? ¡No, qué tumba! ¡Tumba, se verán! Mike, ¿tudo bien? ¡Sí, sí! ¡Ay, madre! ¡Ay, que se nos muere! ¡Feno, feno! ¡Este es fa... ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo sé que no me lo puedo creer! ¡Os dije que quería pizza! ¡Qué asco de día, de verdad! ¡Traéis de cena tollorines! ¡Tallorines! ¡Y encima está lloviendo! ¡Y no podemos ir al Megapark! ¿Qué hay de postre? ¡Espinacas! ¡Galletas de la fortuna! ¿Galletas? ¡Mmm, de chocolate! ¡No, Mike! ¿Pero qué pasa? ¡Tampoco puedo comer galletas! ¿Sabe un poco... ...como a papel? ¡Porque tiene papel dentro, atontado! ¿Qué cosas más raras comen los chinos? ¡Que no, hombre, que no! ¡Hay que partirlas primero, mira! Dentro hay un mensaje, lo lees... ...y luego te puedes comer la galleta... ...en este pone... ...a pelo que no conozcas... ...nunca le espantes las moscas... ¡Ah, vale! ¡Ahora yo, ahora yo! A ver, a ver... ...si quieres que tu pelo sonlía... ...dale chocolate todos los días... ¡Venga ya! ¡Mmm, qué sabios son los chinos, eh! Si tu pelo es un cabezón... ...dale un buen coccolón... ¡Mmm! ¡Dale chocolate a tu pelo... ...siempre que esté despierto! ¡Mmm! Si tu pelo es muy goloso... ...acabará poniéndose glasoso... ¡Mmm! ¿Eh? ¿Qué frases tan raras os tocan, no? Las mías son muy aburridas... Puedes ir al parque de diversiones... ...aunque llueva... ...a montones... ¡Mmm, m, 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 m... ...comiendo. ¡Mmm! ¿Pero cuántas galletas llevas, Trolli? ¿Te estás comiendo hasta el papel? ¿No se te habrá pegado la manía de Mike... ...después de que lo fusionará y no? ¡Mmm! 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 ¿¡Fusión! ¿Qué dices? ¿Qué fusión? ¿Quién te ha dicho nada de ninguna fusión? Tranquilo, Trolli. Es tu perro y te lo fusionas cuando quieras. ¡Dos veces! ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez sea otro superpoder de Mike. ¡Miren! ¡Ya no llueve! ¡Oh! ¡Megapark! ¡Que no, pesado! ¡Que ya es muy tarde! ¡Salgamos a dar un paseo, por lo menos! ¡Ah! ¡La hierba está mojada! ¿Y cómo querías que estuviera? ¡Mis patas! ¡Huelen mal! ¡Huelen peor que los tallorines! ¡Tallarines! ¡Dame el felpudo! ¡Mike! ¡No puedes ir arrastrando el felpudo por toda la calle! ¡Sí que puedo! ¡Ay, señor! ¡Qué paciencia! ¡Mira! ¡Es como un skateboard! ¡Sí! ¡Es un felpudo boar! ¡Eso! ¡Un felboar! ¡Wow! ¡Felboar! ¡Esa sí es una buena fusión, Mike! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!